El Departamento de Comunicación del Colegio Giner de los Ríos ha organizado el primer certamen de micro relatos abierto a todas las personas que quieran participar independientemente de su edad. El único requisito es que aparezcan las palabras colegio y educación. Escuchamos a María Martínez, miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio. Bueno, este es el primer certamen de micro relatos y hemos decidido llamarlo de Francisco Giner de los Ríos en homenaje un poco a precursor de la pedagogía de la libre enseñanza, que parece que está un poco olvidado en nuestro país o por lo menos en nuestra ciudad en los últimos años. Un grupo de padres con iniciativa y con ganas de pasarlo bien nos hemos reunido y consiste en que la gente que quiera de 0 a 120 años se pueda presentar. En un principio en la comisión tuvimos la duda de si hacer secciones por edades, no hacerlas y hubo gente que pensaba que tal vez los niños no podían competir con adultos a la hora de un certamen de micro relato, pero otra gente pensaba que los niños pueden aportar en un micro relato tal vez más que un adulto, porque los adultos tendemos a adornar con palabras el texto y ellos tal vez pues vayan más al grano y lo hagan tal vez casi que mejor. La extensión no podrá superar las 300 palabras y el plazo de presentación concluye el 10 de diciembre y se han establecido tres premios. Pues tal y como su nombre indica un relato muy muy corto, en las bases viene explicado que son un mínimo, o sea un máximo de 2000 caracteres, que vendría a ser unas 300 palabras más o menos y que tiene que ser una historia, una descripción, no es nada, o sea tiene que contar una historia con su principio, desarrollo y desenlace, tema libre, pero con la condición de que aparezcan las palabras colegio y educación, sería un primer premio que hemos pensado que sería una buena idea, puesto que es un concurso literario que fuera un ebook y aquí patrocina la tienda de informática APP y subvencionando parte de Sibuk y el AMPA del colegio, el segundo premio pues sería un bono de material que nos lo ha donado la librería Arcoiris y el tercero otro bono de material donado por la librería Yerma. Las obras se podrán presentar desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre y el fallo del jurado se hará público el 15 de diciembre de 2014 y la información y las bases las pueden consultar en varios sitios específicos, en el blog del colegio, que lo digo si, ginerdelosrioyecla.blogspot.com.es también si alguien no tiene ordenador o no puede contactar vía internet pues puede llamar al centro. El primer certamen de micro relatos se puede considerar como un avance del próximo proyecto en el que ya está trabajando el departamento de comunicación del colegio ya que para el mes de enero está previsto que vea la luz la revista periódico local, los ojos que del GINER, abarcando secciones que sin duda despertarán el interés no sólo de los que forman parte del colegio sino que se editará para toda Yecla. Escuchamos a María Martínez y Arantxa Díaz, jefa de estudios del centro. Y en la comisión de comunicación hemos decidido, aparte del certamen del micro relato, pues crear un periódico, un periódico, revista, estamos ahí dándole forma, con entrevistas a antiguos alumnos, con entrevistas a gente de la calle, con artículos de los niños del centro. Tal vez se pueda pensar a nivel local que lo estamos haciendo con afán de no, simplemente nos hemos reunido para pasarlo bien y ya está. Y el certamen es parte de ese periódico. Saldrá publicado ahí. Si cerramos a nivel de centro, al final se lee a nivel de centro. Y lo interesante es que lea más gente, antiguos alumnos, por ejemplo. Hay secciones muy variopintas, desde cocinas tradicionales, cultura, hay secciones de ginesicos por el mundo, hay una porque hay muchos alumnos, antiguos alumnos del centro que ya no están aquí en la localidad y están fuera por diversos motivos y se han puesto en contacto con nosotros el centro y quieren participar, gente que no tiene nada que ver con el centro, que también ha querido participar, sobre todo muchos colaboradores, que a nivel económico, eso lo agradecemos mucho porque, claro, esto hay que hacerlo y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena a nivel local, muchísimos comercios, pequeñas empresas que ahora mismo sabemos que no lo están pasando demasiado bien y aún así se han volcado con la iniciativa. Incluso hay también asociaciones de fuera de Yecla que se han implicado con el proyecto, con el proyecto con la Comisión de Comunicación, ha sido no sé qué ha pasado, no sabemos muy bien lo que ha pasado porque ha sido como una bola de nieve y hay asociaciones, una asociación en concreto de los Alcázares que se llama la Compañía de Mario, que es una asociación que se dedica a las artes en general, cultura, poesía, cine, pues quiere participar también con nosotros, estamos gestionando la posibilidad de que hagan algo con nosotros y será una gran sorpresa si se hace. Sí, está ya en marcha, creo que sí que se va a hacer y exactamente va a ser una sorpresa, pero para eso, no, en breve hay que ir paseando por las inmediaciones del centro y entonces se irá descubriendo la sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias!